En la clase de hoy vamos a hablar de la oferta de un bien y lo primero que se te tiene que venir a la mente cuando oigas a hablar de oferta es querer vender algo, es decir, tener intención de venta. Al igual que ocurría con la cantidad demandada, cuando nosotros hablamos de cantidad ofertada, ésta va a depender principalmente del precio, es decir, que podemos definir la oferta de un bien como la cantidad que las empresas están dispuestas a ofrecer o a vender a un precio determinado. Aquí tenemos que hacer una aclaración porque en muchas ocasiones los alumnos se piensan que las empresas querrán vender más de un producto cuando éste sea más barato y sin embargo es todo lo contrario porque recuerda que oferta es tener intención de venta. Imagínate que un ganadero tiene vacas y que puede producir o bien leche o bien queso y ahora suponemos que está vendiendo ambos productos a un precio de 1€ cada uno. Si le decimos a este ganadero que el precio de la leche sube a 5€ y que el del queso se mantiene 1€ y le preguntamos, oye, ¿qué prefieres, vender leche o vender queso? Nos va a decir, hombre, si la leche vale 5€ y ahora el queso se mantiene 1€, yo prefiero vender leche porque voy a ganar más dinero. Por lo tanto, lo normal es que produzca menos queso y aumente la cantidad ofertada de leche. Por el contrario, si yo le digo ahora que el precio del queso se mantiene en 1€ y que el precio de la leche baja hasta 0,20€ y le digo, ¿qué prefieres, vender queso o vender leche? Me va a decir, hombre, la leche a 0,20€ no me interesa porque por ese precio yo voy a perder dinero. Y lo normal es que aumente lo que sería su oferta de queso y disminuya su cantidad ofertada de leche. Por lo tanto, la regla general es que cuanto mayor es el precio de un bien, las empresas querrán vender más, es decir, su cantidad ofertada será mayor, y que cuanto menor sea el precio de ese bien, las empresas querrán vender menos, es decir, su cantidad ofertada será menor. Pues ahora vamos a suponer que hablamos de la oferta de la leche de un país, es decir, la cantidad que todos los ganaderos de ese país estarían dispuestos a ofrecer a cada precio determinado. En la pizarra yo he puesto la tabla de oferta de la leche de un país imaginario, que nos va a mostrar cuál sería la cantidad ofertada de leche de todos los ganaderos de este país para cada precio determinado. Aquí debe quedar claro que la tabla de oferta es un resumen del plan de intención de venta de los ganaderos de este país, es decir, que si el precio de la leche fuera de un euro, entonces la cantidad ofertada, es decir, la cantidad que los ganaderos de este país tienen intención de vender, sería de 500 millones de litros. Y si por cualquier casual el precio subiera a 1,50, en ese caso la cantidad ofertada subiría hasta 600 millones de litros. Fíjate cómo a medida que el precio aumenta, como los ganaderos ven que pueden ganar un mayor beneficio, su cantidad ofertada va subiendo, dejando claro que esto es una intención de venta. Oye, nosotros queremos vender más, pero ya veremos si a ese precio podremos hacerlo o no. Toda esta información de la tabla de oferta la podemos ver igualmente en la curva de oferta, que es la representación gráfica de las diferentes cantidades ofertadas para cada precio. Para dibujarlo, lo primero ponemos los dos ejes y en el eje vertical ponemos el precio del producto, en este caso el precio de la leche, y en el eje horizontal ponemos la cantidad ofertada, en este caso millones de litros de leche. Cada punto de la gráfica corresponde a una combinación diferente de cantidad ofertada y precio de la leche. Por ejemplo, si nosotros nos situamos en este punto de aquí, este es el que corresponde a el precio 0,50, cantidad ofertada a 300. ¿Por qué? Porque si nosotros en este punto nos venimos hacia el eje vertical del precio, podemos comprobar cómo el precio es de 0,50. Y si bajamos hacia el eje de la cantidad ofertada, vemos aquí que es de 300 millones de litros. Igualmente, este punto de aquí sería el que corresponde a la combinación precio 1,50, cantidad ofertada a 600. Porque, de nuevo, si nos venimos hacia el eje del precio, podemos comprobar que este es de 1,50 y si bajamos hacia lo que sería la cantidad ofertada, vemos que corresponde a 600 millones. Si señalamos todas las combinaciones y luego unimos los puntos, tenemos la curva de oferta, que como podemos comprobar es creciente, es decir, que tiene pendiente positiva. Cuando nosotros en una gráfica tenemos una curva creciente, eso significa que las dos variables de los ejes van en la misma dirección, es decir, que si una sube, la otra también va a subir. Esta relación la podemos ver de manera muy clara en la gráfica. Imagínate que empezamos con un precio de 0,50, pero que cualquier motivo tenemos un aumento de precio, de manera que este pasa a 1,50. Vamos a ver qué ocurre con la cantidad ofertada con este aumento del precio. Bueno, cuando era el precio de 0,50, vimos que esta cantidad ofertada se correspondía con 300. Pero ahora, si vemos que a medida que va aumentando el precio, si seguimos la curva de oferta, podemos ver cómo, a medida que el precio sube, la cantidad ofertada va subiendo hasta llegar a este precio de 1,50, donde la cantidad ofertada vimos que coincidía exactamente con 600. Es decir, que hemos pasado de una cantidad ofertada de 300 a una de 600. Por lo tanto, vemos que se cumple, que hay una relación positiva. Es decir, a medida que el precio sube, también va a subir la cantidad ofertada. Esta relación positiva es lo que se conoce como la ley de la oferta, que lo que nos dice es que si el precio de un producto sube y todos los demás factores permanece igual, entonces la cantidad ofertada también subirá. Y al contrario, si por lo que sea el precio de un producto baja, entonces la cantidad ofertada también disminuirá. Y con esta ley de la oferta acabamos por hoy. En la siguiente clase vamos a ver que, además del precio, hay otros factores que pueden influir en esta cantidad ofertada. Y vamos a aprender qué puede ocurrir para que haya movimientos o desplazamientos en esta curva de oferta. Así que nos vemos, como siempre, en la siguiente clase.